Forma especial Ha iniciado en el Congreso Nacional la sesión donde serán elegidos los nuevos titulares de dos entes electorales, del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral Alex Cáceres, buenas tardes Buenas tardes, Cecia, Raquel Mejía, todos los televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital ha iniciado en estos momentos en el Congreso Nacional la sesión correspondiente a esta semana en este día martes y en breves instantes se dará inicio ya a la elección y juramentación de las personas que estarán al cargo de los nuevos entes electorales rápidamente le doy a conocer Oscar Rivera del Partido Libre en el Registro Nacional de las Personas Roberto Rebe del Partido Libre, Rolando Catán del Partido Nacional y también los suplentes en este caso serían Gonzalo Fuentes de la Democracia Cristiana, Roberto Montenegro de Alianza Patriótica el Consejo Nacional integrado por Rixi Moncada de Libre, Kelvin Aguirre del Partido Nacional Ana Paola Hall del Partido Liberal, los suplentes Flavio Nájera, Maximino Lobo el Tribunal de Justicia Electoral integrado por Enrique Reina del Partido Libre Miriam Barahona del Partido Liberal, Gaudi Bustillo del Partido Nacional los suplentes Francisco Dávila y Karen Guandique, pero también se estarán eligiendo en estos momentos a Alba Rivera que será quien sustituya a Kelvin Aguirre que actualmente funge en la unidad de Política Limpia pero también Hermes Moncadas estará integrándose con el Instituto de Acceso a la Información Pública Ernesto Paz del Partido Libertad y Refundación Libre dijo que no iba a poner representante pero han decidido poner a Ernesto Paz del Partido Libre en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Ivonne Ardón del Partido Liberal de Honduras de igual forma se estará eligiendo las autoridades de la subprocuraduría que en este caso sería la representante del Partido Liberal de Honduras de esta forma da inicio a la sesión correspondiente a este día martes donde en estos instantes se estará procediendo ya a la elección y juramentación de estos cargos importantes en los nuevos entes electorales escuchamos rápidamente al Presidente del Congreso si en efecto en estos momentos se elige o lo harán posteriormente Si me permite voy a introducir un proyecto de decreto Ley de Zonas Libres es el único instrumento jurídico de Honduras bajo cuyo marco se han generado más de 160.000 empleos directos y permanentes divisas por el orden de 3.000 millones de dólares anuales Bueno, aprovecha en estos momentos el Presidente Oliva para presentar un proyecto y todo indica que en estos momentos serán electas estas personas ya se encuentran acá en una de las salas del Congreso Nacional todos los que hemos mencionado para ser juramentados tres nóminas serán presentadas, diferentes mociones, votaciones completamente diferentes para darle el voto de respaldo a estas personas que según la nómina fueron los mejores evaluados en los procesos de las audiencias públicas aunque de todos es conocimiento que son acuerdos políticos entre los partidos que tienen mayor representación en este Congreso Nacional como lo es el Partido Nacional, el Partido Libre y el Partido Liberal de Honduras si estamos observando en el ala del Partido Liberal que hay butacas vacías diputados afiles al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal no se han hecho presentes, si están los demás miembros que integran la bancada del Partido Liberal en estos momentos ya observamos a la gente de protocolo llamando a las personas las tres personas designadas para presentar estas mociones Mario Pérez, Gerardo Martínez ya están listos para proceder a su lectura y dar paso a la juramentación de estos 15 ciudadanos que estarán representando a estos partidos políticos y los intereses del país en estos entes electorales observamos la llegada también de Elvin Santos que tenía más de cuatro meses de no presentarse al Congreso Nacional y hoy lo ha hecho en estos momentos el ex jefe de bancada del Partido Liberal de Honduras todo indica que en estos momentos serán electas estas personas ya observamos haciendo el llamado correspondiente a la gente de protocolo a las personas que ya se encuentran en este sector de lo contrario pues estaríamos regresando con ustedes y a la espera de que se dé este momento preciso cuando ya estas personas sean juramentadas en estos nuevos entes electorales se finaliza ya el presidente del Congreso Nacional de dar lectura a este proyecto que ha presentado sobre otro tema para posteriormente proceder al tema que todo Honduras está esperando con esto se le pone fin a la insurrección legislativa que duró más de tres meses los diputados de Libre exigiendo la elección de estos representantes en órganos electorales y hoy se le pone fin definitivo a esta insurrección legislativa tras acuerdos entre Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras ya en estos momentos, repito, el presidente Mauricio Oliva ha dado las indicaciones correspondientes para que vayan haciendo el ingreso de las personas que se encuentran en la antesala del Congreso Nacional las que ya serán juramentadas en estos momentos y a partir de hoy quedan ya en sus cargos se desaparece, a partir de mañana debería de tener un nuevo rótulo el Tribunal Supremo Electoral que pasa a ser Consejo Nacional Electoral y ver dónde será también el funcionamiento del nuevo Tribunal de Justicia Electoral escuchamos brevemente cuando ya está finalizando el doctor Mauricio Oliva que está presentando este proyecto para saber si en efecto se eligen en estos momentos ya estas personas que estarán al frente de estos nuevos entes electorales mientras tanto, César Raquel, si tiene mayores detalles voy con usted y estamos aquí a la expectativa de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso Nacional así. que está Sal personal ¡Gracias!